El vocero presidencial dijo, no, 70.000 son los que están en revisión. Los inminentes son 15.000 que cesan sus contratos el 31 de marzo. Ahora, desde los gremios, ATE básicamente, UPCN, dice, bueno, lo que pasa es que son trabajadores precarizados. No es que tenían un contrato definitivamente para irse del Estado el 31 de marzo. Entonces ya tenés una polémica con los gremios que van a tratar de sostener. Seguramente va a haber algunos juicios que se van a plantear justamente porque hay una cesantía de trabajadores del Estado. Incluso medidas de fuerza, Carlos, que podrían llevar adelante. Claro, algunas de ellas se hacen notar, por ejemplo, en ANSES. De ayer, recuerden, con asambleas que no estaban atendiendo a la gente, hoy también. Entonces hay un asunto allí de conflicto gremial, por supuesto, por los trabajadores que van quedando cesantes. Ya hubo muchos, pero esos 15.000 se le van a sumar también de los organismos descentralizados como el PAMI o, por ejemplo, de empresas que dependen del Estado, donde también va a haber despidos. Y cada vez se está engrosando más la planta de despedidos, no de ocupados. ¿Qué pasa con la diferencia esa que hay, el número de 70.000 y 15.000? El resto. Adorno dice que algunos se están verificando, están estudiando caso por caso y extienden por seis meses varios contratos también en todo el país. Claro, justamente para ir revisando si son contratos o si son trabajadores, fehacientemente, si son necesarios y si no son ñoquis, que es un poco la sospecha que plantea el gobierno. Pero hay muchos contratados que no son ñoquis, que van a trabajar, que cumplen un servicio y que se van a quedar sin el empleo. Porque tenían un trabajo precario, sí. No, y que a la vez hay algunos que son fundamentales. No olvidemos que, por ejemplo, hay hospitales donde hay personas contratadas, médicos contratados, que cumplen un servicio fundamental y que están bajo el régimen de un contrato. Exacto, contrato basura podríamos decir. Exactamente. Que muchos no están en planta. Entonces tendrían que revisar todo eso. Por eso se van a tomar ese tiempo. Pero tienen como horizonte justamente ese universo de 70.000, arrancando con estos 15.000 horas, que después van a ir sumando con esa revisión, pero además, como les decía recién, trabajadores del PAMI, trabajadores de las compañías del Estado. Y esto no lo estoy diciendo yo como una especulación. Lo ha anunciado del vocero presidencial. Vos sabés que hablábamos esta mañana con Laullero, empresario de la construcción aquí, respondiendo también a cámaras empresariales de la provincia de Mendoza. La obra pública nacional totalmente paralizada. distinto lo provincial, con el IPB, el municipio y el gobierno de Alfredo Cornejo. Pero todo lo que es nación totalmente paralizado, desde hace tiempo, con muchos empleos que se perdieron en la provincia. Y esa gente, esos trabajadores de la construcción, no se han podido reinsertar nuevamente en el mercado. Hay gente que perdió la fuente laboral. Bueno, justamente, lo de la construcción es calamitoso. 100.000 empleados sacan la cuenta, la Cámara Argentina de la Construcción en todo el país. En Mendoza se ha sostenido justamente por la obra pública solventada con recursos provinciales, con el presupuesto de la provincia. Algunas obras nacionales, bueno, ya están directamente paralizadas y algunas provinciales por allí las van ralentizando un poco, pero dicen justamente desde las cámaras de la construcción que en Mendoza por lo menos están conformes porque están tratando de sostener y ejecutar la obra pública. Esto es importante. Por ejemplo, en el sector del agua también se han caído ciertos financiamientos de Lenosa nacional, pero tienen el presupuesto provincial 24.000 millones de pesos para obras de agua potable y saneamiento de Aysan, 24.000 millones de pesos, que es un presupuesto considerable. Pero si es la provincia, está sosteniendo el subsidio del transporte, está sosteniendo también lo que se cayó por el FONIR en materia educativa. Entonces, llega un punto donde la provincia también está muy ajustada con sus recursos y, bueno, se nota esto en el debate que están teniendo con el tema de cómo sostener el transporte con un boleto más caro, pero sin que se vaya a lo que está promediando a nivel nacional. Lo que se está debatiendo ahora en la audiencia pública. ¿750, 800, más o menos, Buenos Aires o no? Ese es el valor. Buenos Aires, 750, 800. Aproximadamente. Lo mismo en otras provincias. Tenés 750, tenés distintas provincias donde el promedio es bastante más alto que lo que se está planteando en Mendoza, una discusión que iría en torno de los 400, 500 pesos, quizás más cerca de los 500 pesos. Es un tema específico que ustedes bien están tratando, por supuesto.